Hoy nos vamos de picoteo. Un buen plan para pasar la tarde-noche con una excusa inmejorable. Estamos en plena Semana de la Cazulica, que cumple ya su octava edición. La Semana de la Cazulica, la del Pincho y todas las semanas que quieran hacer. Sí, alternativa distinta. Hoy toca Noche de Cazulicas y luego de cine. Me encanta, me parece una idea fantástica. Pero es un poco excusa, ¿no? Para salir ahí y comer y beber bien, ¿no? Sí, porque así puedes tomar un vinito sin que digas, caramba, este, ¿cómo le da? Pues empezamos la ronda Nosotros sin Vinico, que estamos trabajando en el Bar Gurechea, en plena Plaza del Castillo. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Esta cazulica de qué es? Muy buenas, esto es un risotto de queso brí con gambas, tomates cherries y maonesa de albahaca. A la gente le está gustando más que nada porque sale fuera de lo tradicional. La cazula se supone que está enfocada a eso, pero nosotros nos salimos un poquito fuera. ¿Y qué opina la gente sobre esta innovación? ¿Has dejado aquí un poquito? ¿Qué pasa? Que no... No tengo mucha hambre. Ah, que no, rica estaba, ¿no? Sí, estaba muy buena. Sí, también he probado la de lo capi, también estaba muy bien. Ah, entonces por eso no tienes tanta hambre, ¿no? Sí, por eso. Claro, si es que hay que saber dosificarse. ¡Oye, lo cocina, una cazuela! Como nosotros acabamos de empezar, vamos a por la siguiente cazulica, de nombre Cuando Menos Curioso. Se llama Amaiquetaco en la Icastola, ¿eso por qué? Porque yo iba a la Icastola y había una fiesta que hacían para los padres de los alumnos, a la mañana, a las 11, por supuesto, y consistía en salchichas, así guisadas. No iban con ajo de oso, pero le hemos dado el punto de ajo de oso para, un poco, como es muy tradicional, para darle un poco de gracia a la cosa. Y a juzgar por cómo salían las cazulicas en el Otano, le han dado gracia a la cosa, sí. ¿Cómo está la cazulica? Fantástica, fantástica. Se deja comer, ¿no? Bueno, hemos pedido otra. ¿Es el primer mordisco que vas a pegar? Sí. A ver, pues a ver qué te parece. ¿Qué tal está? Muy buena. Pero para poder decidir cuál es la mejor cazulica, lo mejor es ir cambiando de bares. ¿Es la primera que probáis hoy o ya...? La primera de hoy. La primera de hoy, pero no la última, ¿no? No. Y ahora probaré aquí al lado, a ver qué es lo que tiene. Lo mejor es cotejar con otros litios. Por lo tanto, hay que hacer una especie de vía crucis culinario. Si es que somos de un sufrido, pero va a ser un problema terminar este vía crucis, ya que hasta 36 establecimientos participan este año en una semana de la cazulica, a la que también afecta la crisis. Estos días hasta ahora estábamos funcionando bien, más que nada por el tiempo. Estamos haciendo unas temperaturas que no es normal para esta época del año, pero sí que ha bajado respecto a otros años, sí, es verdad. Por vosotros, desde luego, no, ¿no? Pues habrá que venir más veces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!